Estoy yendo a mi casa, me parece. Probablemente, vale. Mi casa paralela, por lo menos. Y me he metido por la puerta de atrás, que no recordaba que había. Yo que quería meterme en las paredes como hago siempre. Vale, siguiente mazmorra va a ser la del desierto. Porque aparentemente me han dicho en el chat que me viene mejor hacer el templo del desierto ahora. Mira, como ya el orden lo hemos cambiado, pues ¿por qué no? Además, me gusta contradecirme en todo lo que digo, que voy a seguir el mismo orden que el Intu de Paz, pero ahora me lo voy a saltar a la torera. Así que, maravilloso. Y tendré que ir en el mundo real porque está separado por una pared. El templo del desierto de aquí. Lo cual me recuerda una cosa. No hemos llegado a ir al desierto todavía, ¿verdad? Ni al desierto real todavía, ¿verdad? Porque en el Intu de Paz el templo del desierto es uno de los tres primeros templos del juego. Y aquí no lo es. Es la primera vez que estoy visitando todo esto, creo. Por eso no tenía el brazalete para levantar las piedras. Y necesito golismear. Creo que no he llegado a venir por aquí todavía nunca. Y va a haber un montón de cosas nuevas que explorar. Y portales misteriosos y puzles tridimensionales nuevos e innovadores que me llevarán probablemente a nada útil. O algún maimai, lo cual tampoco está de mal. ¡Oh, rupias! Ha merecido la pena. No sé para qué me vale hacer eso. Pero entre dimensiones tendré que viajar. No veo salida para ir normal. Bueno, espérate. Hay aquí una. Esta. ¡Hombre! Pues dame vida. Creo que me falta medio corazón a lo mejor, ¿no? No, los tengo todos. Pero tú, tú dame amor. Y ya está. ¿Tienes alguna pared que reventar? Que es una cosa que me gusta mirar siempre. ¿No? Todas las paredes bien. Qué aburrido, macho. Pero voy al desierto, que no he ido al desierto todavía. Y espérate un momento. Estas... ¿Esto cuenta como... como arena? No, no puedo utilizar... Mirad mi báculo. Ah, pues sí que les estuneas, ¿eh? ¡Uh! Yo quiero de eso. ¿Cómo consigo esas rupias? No puedo subir ahí arriba. Salvo que lo haya hecho mal y sí que pueda... Quieto, para. Qué lástima. No sé cómo poder conseguir esas rupias. Seguramente desde aquí con el boomerang. Y esto está para volver. Con el gancho. Demasiado tarde. Voy al lorule porque es la única forma que voy a tener de entrar. Es verdad. Ding, ding, ding. Héroe Link. El desierto es una tierra inhóspita que rechaza la existencia de cualquier forma de vida. En este lugar también hay un templo, pero seguro que alguien esperando te puede sentir su misterioso poder. Me temo que necesitas un objeto que te permita manipular la arena a tu antojo. Ya lo tengo. Soy Gilda el lorule. Ya lo sabía, Gilda. Ding, ding, ding. Gracias. Este ha sido un mensaje patrocinado por el gobierno del lorule. Confíe en su monarquía local. Y voy a entrar a todas las cuevas que vea, solo por si hay algo. Oh no. Un puzle. Hola, soy yo pues un cazador de tesoros. Y como puedes ver, soy uno muy profesional. Ya lo sé, pues lleva gorro. No te creas que puedes hacerte esta mo... Con este tesoro, ¿no? No creerás que puedes hacerte con este tesoro, ¿no? Esta mozmorra no es para aficionadillos. Si no eres capaz de dominar las fuerzas de la arena y el viento, no podrás avanzar. Por lo que dije, esta mozmorra no es apta para aficionados. Pero no te preocupes que yo soy un experto que me da... No me cuentes tu vida. El templo este me lo paso yo como quieras. Mira. Dos botones. ¿Qué he hecho? ¿Me lo he pasado ya? No. Pero casi. Habrá que darle a todos los botones, me estoy imaginando. Así que primero los que estén por aquí abajo y no se ven las puertas, si es que las hay. Se activa el viento y tendré que utilizar el báculo de las arenas este, ¿no? Ajá. ¿Y cómo puedo estar encima de ello cuando lo activo? ¿Puedo moverme a la hora de...? No, creo que no puedo estar encima suyo a la hora de activarlo. Voy a intentar desafiar al juego, a ver si me puedo colar, pero... No puedo subir utilizando el báculo, que era lo que me preguntaba. Puedo hacer paredes para entrar en modo bidimensional. Lo cual... Me va a doler la cabeza un montonaco. Pero puedo hacerlo desde aquí arriba, tal vez. Y puedo ampliarlo después. Vale. Entiendo. Esto tiene más sentido. Lo que pasa es que... Bueno, sí que me da tiempo a llegar. Y como imaginaba necesitaría también el pal y troncho del viento este. ¡Ja! Pues esto no me ha valido para nada. Necesito crear también arena aquí. Pero tengo que crearla antes de tomar el camino del viento. Lo cual es un poco difícil de pensar. Ah, claro, gilipollas. Puedo hacer esto. ¡Perfecto! Es así como se hace. Definitivamente. Pero ahora que lo pienso, ni siquiera me hace falta ir por ahí. Puedo hacer esto. No me hace falta volver hacia el principio. Puedo hacer esto y puedo comerme un cagao. Porque la he liado parda. Maravilloso. Pero ya lo tengo más o menos controlado. Casi, casi. Está más o menos. En cuanto lo intento utilizar, se desvanece el que tengo debajo mío. Ya lo he entendido. Ya sé lo que hay que hacer. Golpearme la cabeza contra el poste. Vale. Ya creo que sé utilizar el objeto. Más o menos. Estoy trabajando en ello. Pero lo tenemos dominado. No tengo por qué empezar desde el principio del viento. Puedo tirar la arena desde cualquier punto. Y esto me va a llevar hasta aquí. Porque seguramente te va a ir hasta aquí. Vale. Ya lo entiendo. Más o menos. Casi. Ya lo entiendo. Está justo encima del agujero. Tendría que llegar hasta aquí arriba. Lo cual no puedo hacer. Tendría que llegar hasta ahí arriba. Lo cual solo puedo hacer haciendo el puzzle anterior. Mierda. Botón equivocado. Joder. Y esto está elevado. Pero tengo que estar en el suelo. Si quiero poner los pilares necesarios para poder subir hasta aquí. Esto no me ha servido para nada. Pero tenía que mirar. Joder. Siempre utilizo el botón que no es y me chupan la mitad de la magia. Si hiciera yo algo como esto. No me valdría para nada. Para nada. Vale. Y eso está elevado para que no pueda tirar el gancho además a posta. ¿Hasta qué distancia me lleva esto? Hasta aquí ya no me lleva. ¿Tengo que dar toda la vuelta? Piensa en tres dimensiones. ¿Puedo escalar estas paredes? ¿Puedo entrar en estas paredes? ¿Cuánto tiempo se queda esto si yo no hago nada? No mucho. No se puede dar la vuelta por ahí arriba ni nada, ¿no? Esto llega hasta esta pared a la que me puedo meter. Vale, 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 vale. ¿Pero cómo creo la arena desde el sitio al que puedo volar? No puedo usar el objeto en medio de caída libre. Hazlo más lejos y durará más. Que lo haga desde aquí. Joder, siempre utilizo el botón que no es. Pero aún así... O sea, que tengo que echarme en la carrera contra ello, pero no puedo. Porque tengo que estar aquí también. Tengo que subir aquí arriba también. Salvo que el truco sea poner solamente una, que va a ser el truco. Va a ser el truco va a ser hacer esto. Creo que lo tengo. Y comerme un cagao porque... Lo he hecho demasiado tarde. Me he equivocado de botón. Y dar toda la vuelta. Que me parecía que estaba demasiado lejos, pero debe ser que no. Siempre me he equivocado de botón. Y ya no hay nada. Debería correr con el L, tal vez. Y ya no hay nada. Tendría que hacerlo corriendo. Supongo. Voy a probar otra vez, pero me parece un poco raro. Me he vuelto a equivocar de botón. Pero, ¿desde qué sitio se empieza a destruir? A lo mejor tengo que hacer al revés. ¿Cuál es el primer bloque que se pierde? El de abajo. O sea que tengo que hacerlo al revés. Pero si lo hago al revés, no puedo enlazar con esta pared. No puedo. Hay un hueco. Tontería del puzzle. Que seguro que es mucho más fácil de lo que estoy pensando. Voy a explorar las tres dimensiones aquí. Puedo llegar. Puedo llegar si me tiro por la pared del lado. Si le doy toda la vuelta esa. Tal vez pueda. Es más. Es más. Gilipollas que soy. Puedo hacerlo desde arriba directamente. Queda tontolinado. Esta es la solución. Se me olvida que puedo hacerlo desde arriba. Y eso es lo que me ha fallado. Todo este tiempo. Digo, no puedo llegar. Claro que puedo llegar. Y rápido. 300 rupias. Magnífico. Ha merecido muchísimo la pena. En mi opinión sí. Pero seguramente no. Así que eso. A ver. Y ahora voy a hacer ya lo que llevo intentando evitar un rato. Que es hablar con el señor misterioso este que está aquí. Ah, es un sectario de estos. Es un tío de la secta de las máscaras. Ey. 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 Me he metido con vosotros. No. Dejar de volar siempre a la misma distancia. Amigo, que así nos puedo pegar. Tú también. A ver, cuéntame. Ojalá tú vienes aquí conmigo a todos mis pajaritos. Pero se han convertido en monstruos. Qué problema. Pelo lila. Tú no conoces a un tal café y no. En su momento pensé que sería buena idea convertirse en uno. Me puse una máscara y empecé con los cánticos. Intenté acercarme a todos esos monstruos de plumas amarillas que hay por aquí. Ay, pues creo que acabo de matar a tus pájaros. Pero al momento en que toman tierra escupen una especie de bombas que no hay quien se acerque. Con un escudo a lo mejor podría acercarme. Vale. Que yo me voy a tirar al agua. Ah, no, no. No es agua profunda. Y voy a pasar de lo que me acabas de decir. Ya no me acuerdo, de hecho. Pero. Ahora esto sí que es el pantano. El desierto se ha convertido en el pantano. Estúpido negapato. Estoy súper enfadado por tu presencia aquí. Y estoy tan enfadado que me voy a tirar a matar a un mai mai cuando no mires. Así que que lo sepas. No voy a descansar. No voy a descansar. Vamos a hacer aquí un maratón de 27 horas del In Between Worlds. Y esto no va a terminar nunca jamás en mi vida. Pero. Imagino que para entrar al... Esto. Pincha o algo. No. Vale. Imagino que para poder entrar al sitio este. Habrá que cambiar entre el desierto y el pantano. Supongo. Porque acabo de conseguir un báculo de las arenas. Que digo yo que en el desierto poder utilizar. Y en otras circunstancias, pues no. Ah. Me está dando por muerto ya aquí. Uh. Si tengo que bombardear. Quita. Oye. ¿Cómo puedo bombardear metido dentro de la pared? Que inútil ha sido eso. Necesito bombardear eso de arriba. Dios. Espera. O sea que me muera por lo menos, ¿no? A ver. Aquí va a ser utilizar el báculo de las arenas todo el rato. Así que voy a hacer precisamente eso. Viajar entre dimensiones. Van a... Han metido un puzzle aquí curioso. Que estoy haciendo totalmente de oído. Estoy... Me estoy tirando por los sitios al azar. Pero vamos. Al gusto llegaré. Es la esperanza que tengo. ¿Veis? Todo ha salido a país de Milhouse. No lo podía haber planeado mejor. Me estoy infiltrando. Abran paso. Bueno, mira. A ti te voy a dejar. Pero porque impones mucho con el puñetero escudo. ¿Tengo flechas de fuego o algo que le prendan fuego al escudo? Porque molaría. Voy a suponer que al otro lado del puente hay algo para agarrarme. No lo parece. Es que por aquí estoy fastidiado. Solo puedo ir a un sitio. Literalmente. No lo han visto. No lo han visto. Pero para entrar a los templos han puesto mazmorra ya afuera. Han puesto puzle. ¿Qué hacer? Y cómo equivocarse de botones todas y cada una de las veces. Que además me he quitado el báculo de las arenas. No sé qué pretendo. ¿Cómo se mejora el báculo de las arenas? Si no creas un golem o algo así de arena me sentiré un poco defraudado. Tienes que invocar alguna especie de... No puedo hacerlo aquí. Alguna especie de elemental de tierra o alguna historia. Si no ya digo me sentiré un poco defraudado. Y tampoco puedo hacerlo para aquí arriba. Vale. No es muy complicado tampoco. Una vez que le pillas el truco... ¡Oh! 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 ¡Super pato! Te encontré. ¿Estamos en el mundo real o estamos en el mundo del... 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 Malo. Ya no lo sé. Es el mundo real. Pensaba que había un super pato en el mundo... En el mundo oscuro. Y digo ya está. Por fin he encontrado... Oh! Un super pato. He encontrado una zona donde creen en super pato de verdad. Pero no. Me había... Me había sorprendido para nada. Estamos en el mundo... ¡Guau! ¿Este templo va a ser un templo interdimensional? ¿Es un templo interdimensional? ¿Es un templo interdimensional? ¿Es un templo interdimensional?